Solo agradecerles por estar hoy acá, siempre están presentes, por los viajes que hicieron a Mazate, que nunca dejaron solo al equipo, y pues seguir unidos, creo que es lo único que nos tiene para poder lograr el objetivo. Esperamos nosotros poder mañana darles una satisfacción ganando un clásico, que sabemos que es lo más importante para ustedes, para nosotros, para nuestro club. Y ojalá que mañana todos juntos podamos estar celebrando el equipo 6 de la tarde. Así que, gracias y vamos todos juntos.